La sangre derramada, que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de nadie sobre la luna, que no quiero verla. La luna de palpa, caballo de nubes quieta, de la plaza gris del sueño, con sardos en las barreras, que no quiero verla, que mi recuerdo se quema, avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, murieron como dos siglos altos. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, que no quiero verla. Quiero sentir el chorro, cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos, que se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre serienta. ¿Quién me grita? ¿Quién me asome? No me digáis que la vieja. No se cerraron sus ojos, un poquio de escuelas en la zona, pero las madres que ríen de que levantaron la vaca. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a los toros que te escuchaban, cuando se paga la venta. No hubo príncipe enseñó que compararse con él. Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones, su maravillosa puerta, y como un torso de mármol, su dibujada prudente. Aire de Roma en la cruz, le doraba de la cabeza, donde su risa era un harto de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blanco con las espigas! ¡Qué duro de las espigas! ¡Qué tierno con el rofío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Con las últimas panderillas de tiniebla! ¡Pero qué adorme sin fin! ¡Ya los lucio y la tierra abren con dedos seguros la flor de su calavera! ¡Y su sangre que van a cantar! ¡Cantando por malísimas intraderas! ¡Refalando por cuernos atendidos! ¡Vacilándose el alma por la niebla! ¡Tropezando con miles de pezuñas! ¡Como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al alquivir de las estrellas! ¡O la gloria de su madre! ¡O negro todo de pena! ¡O sangre dura de Ignacio! ¡O señor de sus penas! ¡Ten onda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.